Una de las herramientas más sencillas y con más potenciales también es la herramienta de texto, en este caso vamos a ver que tenemos la T acá abajo en la barra de herramientas, la T de texto y esta cuenta con algunas variantes, por ejemplo escribir en horizontal, en vertical o tipo máscara, que esto realmente es algo que se usa poco y nada, si es que se usa yo realmente jamás lo usé así. Bien, la de texto es la más usada entonces, pero para usar texto, fíjate, cuando activo texto, acá arriba vienen algunas opciones rápidas con respecto a lo que es texto y siempre en el panel o cajita de propiedades vienen algunas configuraciones que nos pueden llegar a servir, pero si queremos trabajar bien con lo que es la herramienta de texto, deberíamos activar su ventanita, es decir, vamos a Window y en Photoshop aparece como Character, un español Character. Y acá está la ventanita de Character, que viene siempre con la ventana de párrafo. Esto no es muy distinto a lo que sería en Word, la configuración, fíjate, acá tenemos el tipo de fuente que podemos elegir, por ejemplo despliego están todas las fuentes, el tipo de variante de fuente, el tipo de tamaño, el tipo de espacio entre línea y línea de texto, también el espacio entre caracteres o el espaciado entre todas las letras. Esto es tracking, esto es kernel, son dos conceptos medio raros, pero no importa por ahora. Y acá podemos falsear lo que es la altura o la anchura. Esto sirve como para poder simular que la letra tenga otro grosor. Y acá podríamos también falsear alguna de las letras o carácteres, mejor dicho, para que esté más arriba o más abajo, con otra orientación diferente. Y claramente poder modificar el color. Hay algunas configuraciones adicionales y hay una configuración que siempre suelo ver en algunos trabajos que, por ejemplo, veo que algunas personas escriben todo en mayúsculas o en itálicas y eso se debe a estos iconitos que están acá, que muchas veces quedan presionados y fuerzan a que el texto que escriba siempre esté o en mayúscula o en itálica o, bueno, acá es todo mayúscula. Esto es una especie de forzoso en negrita, versalitas y, bueno, otras funciones más. Esto, mucho cuidado, lo mejor es que siempre esté desactivado y verlo a ver si conviene o no que esté activo. Así que, ojo con esto. Vamos a escribir acá lo que dice Shoes, Tones, Quit y vamos a hacer este efecto con varias combinaciones de herramientas que ya vimos antes. Vamos a nuestro proyecto entonces y mucho cuidado porque en Photoshop hay varias formas diferentes de escribir con el texto. Las dos que voy a mostrarte ahora, hay tres o más tal vez, pero no son necesarias de ver tantas porque las funciones de texto creo que son mejor en Illustrator, creo yo. Pero bueno, hay dos formas que me parecen más interesantes de Photoshop. Son, primero esta, clic, mantengo y arrastro y sale una caja de texto. Esto funciona, bueno, ya ahí apareció el texto en primer lugar, el texto simulado, Lorem Ipsum. Esto te conviene utilizar esta función de caja de texto, se llama así. Cuando querés poner mucha cantidad de texto, hago clic, muevo esta caja de texto hacia abajo, quedó texto oculto. Bien, en este caso sirve para cuando tenés una cantidad de texto considerable que querés que acompañe el proyecto. En nuestro caso, como queremos escribir un par de palabritas y tener más posibilidad de manejo, no nos conviene utilizar la caja de texto. Así que voy a darle el tilde de acá arriba, aceptar. Y lo que es la capa esta de texto, la selecciono, ya está seleccionada y tecla Delete o suprimir en mi teclado. Y se eliminó el texto. Vuelvo a mostrarte cómo lo hice. Clic, mantengo y arrastro y sale una caja. A primera vista aparece un cuadro de selección, pero cuando suelto, en todo ese recuadro es donde está el texto que puedo editar, escribir o lo que sea. Voy a aceptar y voy a borrar con Delete o suprimir este texto. Bien, esa caja de texto realmente no es algo en lo que nos sirva. Solamente conviene utilizarla si tenés mucho texto que querés poner, como algún pequeño párrafo o algo así por el estilo. Yo simplemente hago un clic acá, clic, ya aparece el texto por defecto. Y en mi caso quiero mostrarte la configuración. Yo estoy escribiendo con la tipografía Montserrat, que esta tipografía la podés encontrar en Google Fonts. Está libre, ahí la podés cargar e instalar libremente. Y lo bueno es que trae un montonazo de variantes, cosa que esto sirve un montón a nivel diseño. Después tenemos rápidamente un ajuste con respecto a lo que es el tamaño y algunas cuestiones más. Más rápidas acá arriba que me sirven un montón. Si no, voy directamente al panel de carácter. Nosotros podemos cambiar el tamaño, fíjate, de varias formas distintas. Por ejemplo, desplegar acá la opción de tipo de tamaño. Pero hay un límite. Ese es el límite. La otra forma es borrar esto y escribir algún número. Por ejemplo, 35. Toco Enter. Y ahí se actualizó. O mi forma, que es mi preferida. No es mi forma, es mi preferida. Sí, es mi forma preferida. Acá está la cajita de tamaño. Acá también. Y fíjate que el cursor, cuando está encima de estas T, que hace referencia al tamaño, tiene una especie de doble flecha. Hago clic, mantengo y arrastro a la derecha. Aumenta el tamaño. Y ya me da la pauta que esto tiene un tamaño de 43 puntos. O sea, buenísimo. Yo puedo hacer clic también. Y para hacer bastante, como redondear el número, es algo que me gusta mucho. Me paro en el casillero y con las teclas arriba y abajo, arriba, arriba, arriba o abajo, puedo ir como ajustando. Así que, me sirve 45, toco Enter. Y acepto. Espectacular. Bien, lo que voy a escribir ahora es como tenemos en este otro proyecto, Just Found Quick. Pero fíjate que cada parte del texto tiene un tamaño diferente. Esto puede ser súper, súper útil a través de este modo. Vamos a hacer un pequeño zoom. Voy a pararme en la línea de texto. Y fíjate que cuando yo estoy parado en este modo de escribir el texto, puedo borrar, reescribir o lo que sea. Y mi cursor, quiero que detectes que hay una pequeña línea ahí, lo que indica es que estoy en modo escritura. Y si yo con mi cursor voy hacia abajo, fíjate, me salgo de esa línea, me muestra que yo puedo mover y reposicionar mi texto. Es decir, no hace falta agarrar la herramienta mover para mover el texto, sino que directamente acá por fuera. Clic, mantengo y arrastro. Y reposiciono el texto. Así que vamos a escribir. Toco la tecla de mayúsculas de mi teclado. Just. Ahí está. Vamos a ver cómo es el texto. Just en grande. Bien, vamos a hacerlo. Just, ahí lo escribí. Voy a seleccionarlo todo. Y vengo acá al tamaño del texto. Clic, mantengo y arrastro hacia la derecha. Clic. 118 puntos. Perfecto. Me paro acá sobre el final, toco Enter. Y se hace otra línea de texto. Vamos a escribir Don't. Don't se escribe con este signo. Vamos a ver cómo dice acá. Don't y Quit. Perfecto. Don't, ahí está. Me fijo que Just Don't está como todo muy apiñado, muy pegado. Y eso se debe a esto. Al interlineado. Así que vamos a ponerlo ahora en automático. Bien, me lo pone ahí abajo. Ahora lo voy a corregir, no importa. Me paro acá en el último lugar del texto. Y escribimos Quit. Excelente. La palabra Quit a nivel tamaño está bien. La palabra Don't está muy grande. Así que selecciono Don't. Igual que lo haría en Word. Y ahora vengo acá a la cajita de texto. O acá en la de carácter es igual. Clic, mantengo y arrastro. Y ahí voy alineando. Bien, ahí quedó perfecto. El problema está en el interlineado. Es decir, entre el espacio entre línea y línea de texto. Tengo varias formas de corregirlo. Por ejemplo, seleccionando todo. Y acá donde dice Auto. Lo mismo. Me paro acá con mi cursor. Clic, mantengo y arrastro por un lado para otro. Y ahí se va mejorando. El problema es que como los tamaños son muy diferentes. No es bueno el interlineado. El espacio entre líneas. Así que las opciones. Ahí van 89. Bien. La palabra del medio y la de abajo. Me parece bien. El espacio que hay entre una palabra y la otra. Pero la palabra del medio y la palabra de arriba no me gusta. Así que hago clic de vuelta para desmarcar. Clic, mantengo y arrastro. Y ahora selecciono solamente Choose. Y Don't. Y ahora vuelvo otra vez a mi interlineado. Clic, mantengo y arrastro. Y lo que estoy mejorando es el espacio entre la palabra de arriba y la de en medio. Bueno. A mí me gustó como quedó entonces. Así que voy a aceptar. Desde el tilde de acá arriba de todo. Clic. Y ya tengo la palabra. Ahora lo que voy a hacer es, como viste acá, el efecto que tiene puesto. Y es bastante sencillo de hacer. Pero tenemos que hacer un paso adicional. Primero. Vamos a duplicar esta capa de texto. Como se duplican todas las capas. Hay muchas formas de hacerlo. Voy con la que venimos trabajando siempre. Que es menú Layer o Capa. Duplicate Layer o Duplicar Capa. Sí, copia. Así está bien. Perfecto. Fíjate, se me hizo la copia. Y para no confundirme le voy a quitar el ojito a la capa de abajo. Y me quedo con la capa de arriba. Es decir, la copia que tengo actualmente. Cuando ves la referencia. Yo tengo en este caso, fíjate. Dos textos. Uno que es el texto con el borde. Y otro que es el texto de relleno. Y ya te fijaste que hay una máscara en los textos. Cosa que se puede hacer. Así que vamos a hacerlo acá. Esta capa primero la voy a configurar para que solo tenga el borde. Y para que solo tenga el borde. Lo que tengo que hacer es recurrir a los efectos especiales que habíamos visto antes. Así que. Hago doble clic acá al costadito. Para abrir el panel de efectos especiales. Tucutucu. Bien, acá apareció. Lo que voy a hacer en primer lugar. Es activar lo que es Stroke o trazado. Activo. Y me paro en la palabra Stroke. Como ya verás. Ya ahí se puso un color negro. Mirá. Me paro acá. En lo que es un pixel de size de tamaño. Me paro ahí. Y con el teclado de arriba. Puedo aumentar o achicar. El grosor. Voy a dejarlo en tres píxeles de grosor. Tres píxeles está bien. Así me gusta. Fíjate que dice que la posición es hacia afuera. Outside. El modo de fusión es normal. La opacidad es 100. Y el tipo de color. Por defecto vino negro. Puedo trabajar. Con color plano. Degradado. Inclusive motivo. Para lo que es el trazo del Stroke. Este color no me gusta. Así que hago clic acá en el color. Vengo con mi cursor. Y tomo el amarillo. Fíjate que mi cursor. De repente está como una especie de mirilla. Y esto es porque tengo activo. En mi teclado. El botón de mayúsculas. Cuando toco el caps lock. O botón de mayúsculas. Vuelve y es el cursor normal. Perfecto. Bueno. Acepto este color entonces. Genial. Y acá tengo un pequeño problema. Fíjate. Quiero que veas que en mi composición. En las capas. Esta capa de acá abajo. Es la que tiene el color de relleno amarillo. Y la de arriba va a ser la del borde. El problema está en que ahora yo estoy viendo. El relleno y el borde. Entonces como puedo modificar esto. Bien. Vamos a ir acá. Es blending options. Que es lo mismo. Que hacerlo desde acá arriba. De hecho lo voy a hacer de acá arriba. Lo muestro de las dos formas. Fíjate. Hay dos tipos de opacidad. La opacidad general. Y la opacidad. Está avanzada. Con respecto a la fusión avanzada. Y las dos funcionan. Funcionan diferentes. Fíjate. Si yo modifico la de arriba. Cambia la opacidad general. De toda la capa. En cambio. Si yo modifico. El relleno. El de abajo. Porque tengo opacidad. Y tengo relleno. Si yo modifico el relleno. Se modifica. La opacidad de la capa. Pero no afecta. A los estilos. A los efectos. Entonces. Esto es lo que me sirve. El fill. El relleno. Lo cancelo. Y te lo muestro de acá. En la capa. Tenemos de vuelta acá. La opacidad. Y el fill relleno. La opacidad es. Para todo el contenido general. En cambio. El relleno es. Para el contenido de la capa. Pero no para los efectos. Así que este fill. O relleno. Tengo que bajarlo. Lo bajo. Y me acabo de dar cuenta. Que no había aceptado. La configuración anterior. De el borde. Así que. Voy a volver a subirlo. Dentro otra vez. Activo el stroke. Me había olvidado. El color. Me había olvidado. Le pongo. Ahí está. Amarillo. Tamaño dijimos que 3. Hacia afuera. Está bien. Ok. Y ahora sí. El fill. El relleno. Lo quitamos. Excelente. Tengo esta capa. Vamos a ponerle. Que se llama. Choose non quick. Y le ponemos. Borde. Y a este otro le ponemos. Doble clic. Ahí está. Y le ponemos. Relleno. Relleno. Como para saber que se trata de eso. Yo activo este ojito ahora. Están las dos capas totalmente superpuestas. Bien. ¿Qué nos toca hacer ahora? Hacer este juego de palabras. Que es la palabra just. Do it. Típica de Nike. Que queda en relleno. Y lo otro. Que es. N. El apóstrofe. T. Q. U. En ese borde. Así que venimos acá. A nuestro proyecto. Nos posicionamos. Y primero vamos a trabajar. Con la que es. Que está toda de relleno amarillo. Así que le paro en esta capa. La de arriba. La desactivo. La del borde. Lo paro en esta capa. Le aplico una máscara. Con el iconito de banderita de Japón de acá abajo. Listo. Y ahora vamos entonces a pintar. Me aseguro no tener la tecla mayúsculas activada. Porque fíjate. Cuando agarras el pincel. Tengo el color negro. Tengo un tamaño enorme. Fíjate que el cursor es enorme. Lo voy a cambiar. Clic derecho. Bajo el tamaño. Bajo un poco más. Este está bien. Toco enter. La opacilla me quedó en 20%. Estas cosas siempre hay que chequearlas. Así que lo aumento. Enter. Listo. Ya estoy listo para pintar. Debería yo borrar entonces. La N. La apóstrofe este. Y lo demás. Bien. Estoy con color negro. Sí. Estoy en la máscara. Sí. Tengo el pincel. Sí. Acá arriba está bien seteado. Sí. Perfecto. Me toca borrar. Clic. Mantengo. Voy pintando. Voy a acercarme. Voy pintando. Fíjate que el borde de mi pincel es muy difuso. A veces no está bueno trabajar con tan difuso porque puede que toque. Fíjate. ¿Ves? Ahí tocó apenas la O. No me sirve. Control Z. Entonces hago clic derecho. Aumento la dureza para que el borde no sea tan difuso. Enter para cerrar ese panel. Clic y pinto. Clic derecho. Bajo el tamaño. Y esto lo hago todo el santo tiempo. Clic derecho y modifico el tamaño del pincel. Bien. Just do it. Tiene que decir. Así que esta palabra la voy a borrar. Ahí está. Borramos. 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 Uy, mirá. Me pinté la O ahí. Control Z. Bien. Una forma más prolija sería hacer una selección y después pintar. Esa es otra. Ahí está. Voy pintando. Voy eliminando todo esto. Y ya quedaría. Como tenemos que hacer lo mismo, pero a la inversa, para la otra palabra, vamos a agilizar las cosas. Fíjate. Ya tenemos la primera. Voy a activar la capa de arriba. Y ahí se empieza a ver el resultado. El problema es que la palabra just do it, vamos a quitar la capa de abajo, ahí está. La palabra just do it no debería estar pintada con este reborde, así que lo que tenemos que hacer es, en esta capa, ocultar el just do it y quedarnos con el resto. Si no se ve así un reborde a veces que molesta, entonces no quedaría bien. Vamos a ser inteligente y el trabajo que hicimos una vez, lo aplicamos de forma inteligente. Mira, te vas a dar cuenta enseguida. Fíjate. Las máscaras tienen una propiedad increíble y es que se pueden trasladar. Fíjate, si yo clic, mantengo y arrastro, le paso esta máscara a esta otra capa. La otra la perdió. Es una lástima. Control Z. Bien. Lo que podemos hacer también es trasladarla, pero duplicándola. ¿Cómo hacemos esto? Mantengo tecla Alt. Clic en la máscara. Arrastro, arrastro, arrastro. Y la suelto en esta capa nueva. Suelto. Suelto el Alt recién ahora. Bien. Hay medio como todo un desastre por ahí. Pero esto no está bien hecho en realidad. Porque el borde, lo que pintamos en esta máscara, está mal. Fíjate, saco el ojito de abajo. ¿Ves? Esto no está bien. Esto debería verse justamente... Lo que está oculto ahora debería estar visible. Entonces lo que podemos hacer es, esta máscara, que está un poquitito negro y el resto blanco, debería ser totalmente opuesta. La mayor parte de la máscara debe ser negro, o sea que oculta, y un pedacito blanco es el que revela. Entonces, aprovechamos esto que hicimos y lo que hacemos es invertir el color de la máscara. Lo negro o blanco, lo blanco o negro. Así que vengo acá arriba, al menú de imagen. Siempre estoy en máscara, he seleccionado. Imagen, ajustes, y le digo invertir. Y esto es mirarte el color de la máscara. ¿Ves? Ahora sí. Muy bien. Eso era lo que yo quería. Hay algunos detalles que podría ir y pintarlos. Eso se ve a mi pincelada. Horrible. Elijo el pincel e intento pintar. Pero esta vez... Ahí está. Voy con más cuidado. Clic derecho. Chico el pincel. Y estos pedacitos, que no deberían verse, los saco. Acá abajo un poquito también. Son pequeños detallecitos. Genial. Ya estamos listos. Activo la capa de abajo. ¿Ves? Y ahí está perfecto. Reutilizamos la máscara, solamente que al invertirse, justamente se ve lo que debería verse. No lo he puesto. Entonces ahí tenemos listo. Y utilizamos texto, combinándolo con estilos de capa y además con máscaras de capa. Así que, como te digo, si empezás a combinar los recursos que tenemos viendo, las posibilidades son infinitas realmente. Algo adicional que vamos a hacer es que, como son dos textos que tienen que trabajar juntos, puedo correr el riesgo que si muevo uno, el otro queda quieto. Así que, lo que voy a hacer es elegir un texto con la tecla control, elegir el otro texto. Y lo que hago es hacer clic en el ganchito que está acá abajo de todo, la cadenita, clic. Entonces, con la herramienta mover, cuando tenga que trabajar sobre uno, cualquiera de los dos, no importa cuál, y lo muevo, o inclusive lo transforme, los dos juntos van a hacer la misma acción. Entonces ya me olvido de que si muevo uno, se mueve el otro. Si transformo uno, se transforma el otro. Ahora sí, ya estamos listos para seguir. Esto ya está tomando forma. Seguro que lo que vimos no tenías algunas de esas cosas en cuenta, ¿no? No sé si sabías que se podían hacer ese tipo de cosas con el texto. O capaz que sí. O capaz que, bueno, quién sabe, ya me lo dirás en los comentarios. Vamos a continuar entonces con otra herramienta más, que son los filtros. Pero se le suma algo que es filtro inteligente que te va a encantar y te va a salvar la vida en más de una ocasión. Nos vemos en el siguiente video.